Gracias, así es. El proceso de vacunación continúa avanzando en el interior de la región del Cibao. Esta vez le tocó a la provincia Hermana Zimirabal y a la provincia Españada. La gobernadora Lisset Camilo agradeció la iniciativa del presidente Luis Abidadero. Estamos agradecidos de que nuestro presidente en cada una de las provincias ha llegado la vacuna a tiempo con su protocolo establecido y seguiremos cuidando nuestra población. Es la única manera de que erradiquemos esta terrible enfermedad que tanto tristeza nos ha llevado a la clase médica y a la población porque muchos médicos de nuestra provincia, emblemáticos médicos, directores de centros de nuestra provincia, se nos han ido. Porque este plan de vacunación manda un mensaje del cumplimiento de los compromisos con el país que tiene siendo presidente. 203 vacunas llegaron al municipio de Cercedo, 250 en Moca. Los primeros en ser vacunados fueron los directores del hospital Ramón Bautista y el delirio Bencosme de la provincia Españada. Nuestra primera vacunada fue la doctora Elena Comprez, dándole un ejemplo y un llamado a todos los médicos que confíen en la vacuna, que es nuestra única salida. Yo soy la directora de la institución del hospital provincial, doctor Luis Bencosme. Quise ser la primera en ser vacunada porque uno debe profesar con el ejemplo. Desde la región del Cibao, Cristian Rodríguez, EN Televisión.